Se afianza la relación con inversionistas nacionales al gozar de condiciones necesarias, indicó el gobernador Julio Menchaca Salazar durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cana Sintra. Junto a la presidenta nacional de Cana Sintra, Esperanza Ortega, el Ejecutivo manifestó que Hidalgo tiene la política pública de hacerles la vida más fácil, pues si les va bien a las empresas, se generan riquezas y se genera el arraigo a través de buenas prácticas para la entidad.